El primer día que crucé tu puerta, mis miedos venían conmigo. Pero allí estabas tú, profe, con todo dispuesto para que yo entrara pisando fuerte. Te has puesto a mi altura y no me ha hecho falta dar saltos para llegar a la tuya. Has observado cómo aprendo para saber cómo enseñarme, siguiendo mi ritmo. He aprendido que las estrellas se pueden tocar si se lee el libro adecuado y que soñar es tan fácil como escucharte narrar historias. Me has dado los colores con los que pintar mis sentimientos y no me has dejado la goma para borrar ninguno de ellos. Profe es un agradecimiento a todas las personas maravillosas que acompañan desde el amor y el respeto a niñas y niños en cada una de las etapas de su aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!